Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de repente estáis viendo el directo, bienvenidos a todos a un nuevo directo en el canal, directo de sábado, hacía muchísimo que no hacían directo un sábado, pero es que la historia no lo amerita, o sea, necesitamos hacer esto, ¿por qué? Porque me di cuenta por unas cosas que faltaba hacer una cosa muy importante, nos habíamos dejado algo en el tintero en su día con el Final Fantasy VII Remake y dicho, leches, ¿por qué no lo hacemos? Aprovechemos, vamos a hacerlo, ¿y el qué? Nos habíamos dejado en Intermission, ese capítulo especial de Yuffie que no llegué a hacer, porque solamente pues no se podía o no estaba, no me acuerdo, pero hoy vamos a hacerla, vamos a darle un poquito de caña, a ver qué cosas pues podemos y somos capaces de hacer. No sé cuándo va a durar el directo, sé cuándo empieza, no cuándo acaba, este nos puede durar horas, así que, como yo sé que todos tenemos ganas de verlo y de pues darle un cuanto, unos cuantos chutes, vamos a empezar y a salir redes sociales interesantes para cualquier cosa, recordad que en YouTube tenéis todos los directos, así que podéis ir y echarle un vistazo, también recordad y estar en TikTok, vídeos, fotos, clips, un montón de cositas. También recordad que tenéis los cofres con un montón de cartas súper chulas con las cuales podéis liarlas en el directo, aparte tenéis las cartas exclusivas del Final Fantasy 7, revirt que también podéis usarlas en este, a ver algunas no, otras sí, pero podéis usarlas también, así que no desabrochéis la oportunidad. Y el cofi con la metilla de la señorita Mitsuru. Así que dicho a esto, voy a ponerle volumen al juego, que le voy a quitar el volumen, pero no me lo he explicado ese volumen y lo escucháis medianamente bien y yo lo escucho bien. Así que, este es todo lo que me gusta. Vamos a dar una nueva partida, todo como siempre. No, lo toca prácticamente no. Vamos a ponerlo así un poquito y ya está. Porque el clásico a mí no me gusta. Empezamos bien. Capítulo 1 de la gente, mutaño. Mutaño, perdón. Mutaño, perdón. Mutaño, perdón. Mutaño, perdón. You got this, Yuffie. Mi nombre es Yuffie. Materia Hunter and Elite Special Forces Operative for the new Wutai Government. I have orders to infiltrate Shinra Headquarters and steal their ultimate materia. para demostrar a nuestro enemigo común que Wutai no debería ser triturado ¡Members de Avalanche! ¡Vas tu apoyo completo! ¡Nos tenemos esto! Entonces, ¿Members de Avalanche? ¿Dónde estás? ¡Ven a mí ya! ¡Estás listo! Ok, si fuera un hombre en una hata de Mughla... Espera, ¿esto significa lo que creo que lo hace? Interesante. Entonces, tengo que venir a ti, ¿no? ¡Tienes algún nervio! Siento que aquí la puerta mía me la han... Me la han... Me la han... Me la han tangao la vida. Vale. Vale. ¿Esa señora da patadas? Vale. Vale. Que inmuna. Que inmuna, por Dios... ¡Papá! ¡Adiós! ¡Adiós! Esto no queda un piso Yo me voy a f*** ¡En fin! A ver, está aquí Vale Ok Oye, qué tráctico, ¿no? Oh, qué tráctico, ¿eh? ¿Qué? Oh, no, no, I'm going to help you, eh? ¡Gracias! ¿Qué? ¿Como estoy perdiendo? ¡Mira! ¡Manfectado! ¡¿Cómo estás?! ¡¿Cómo estás perdiendo? ¡Mira! ¡Manfectado! ¡Hasta la cámara! ¡Cara que... ¡Pegámonos! Hay una extraña, espero que es una y que no sea Oh, los sispos No palm You okay? ¿Alguien de casa? ¿Alguien de casa? ¿Me tengo que subir allí? Vale ¿En serio va a hacer eso? Me muero Me muero con lo que podréis escribir ¿Pero allí? ¡Que muero! ¡Si! ¡No se muero! ¡¡Gracias! Ahora al fin Al final vale me vale vale me vale me vale me vale Es un fauna en el oeste, si por ejemplo No le agarro ningún rayo subido por eso No, 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 no No, no, no No, no No, no No No, no 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 Hola, soy investigadora, ¿qué onda? Ya que es eólica. No, la cosa es que es un capítulo especial, es que es un DLC que salió y no lo jugué en su día y que os costaba plata, no tenía plata y pues lo he conseguido gratis y pues podíamos hacer actualizaciones de 35 y pues ahora podemos jugarlo y disfrutarlo. No sé si va a no meterme o me estoy llamando de madres. Ah, pues mira, me he metido por donde era, a la primera, por ello. Y como ellos me lo vamos a entender también, pues siempre está bien ir investigando, aquí hay otro. ¿Qué pasa si no sabéis? Esto es demasiado raro. Me molaría hacerme este trajecito así de Yuffie Aquí hay más guris Y esta zona ya me suena mucho más No, aquí no me puedes girar con algún bicho, reina No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Te voy a encontrar con algún bicho por aquí Vale, y si mal no recuerdo Hola, buenos días Que está todo bien All fires have been successfully extinguished The situation is under control And the people of our safety Need not worry about any additional complications We are in the process of conducting a full forensic investigation But we're supposed to provide news That's similar to that incurred in the attack on Mako Reactor 1 Oh, 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 oh What do we have here? I don't know Man, that's gotta be Avalanche Not bad Not bad at all But I can do better Yuffie Keep looking Yo hola chalder qué tal vale Pueden encontrar su propio camino. Tal vez soy elita, pero no es como nunca he estado a Midgar. Tal vez está por aquí Clau también. Y por lo tanto, Aerith también. No llegaremos a por ahí. Y cuando lo haces, vamos a traer a dos pies. ¡Puedo casi disfrutar tu pizza ahora, Chessie! ¡Chem, ya no tendrás ninguna! ¡¿Qué?! Estos dos son Billy Bob y Polk. Y eso es Nayo. ¡Hola! Mi nombre es Yuki. Materia Hunter y Elite Special Forces Operative para el nuevo Wutai Gobierno. Tengo ordenes para invitar Shinra HQ y steal su materia ultimate. Para demostrar a nuestro enemigo común que Wutai no se trata. ¡Members de Avalanche! Con tu apoyo de tu apoyo, ¡estamos esto! ¿Estás listo para rirme, eh? ¡Bienes creerlo! ¡Ay, mi ninca! ¡Ay, mi ninca! ¡Ay, mi ninca! ¡Si! ¿Tiene toda dos ninjas? ¡Sabías que eres el mídeño! Estaba vestida por todo el niño. Pobretita mía Yo lo siento pero voy a hacer lo primero que es más importante Quedar con nadie ¿En serio es mejor? Vale, como magia no creo que use muchas ¿Qué tengo? ¿De hurto? La de hurto la voy a quitar No me gusta la de hurto, no me mierda Tengo las cosas del otro juego Literal Y aquí, ¿qué te puedo poner? Por lo que no tengo Si quieres aquí te meto la Listo, vamos a continuar A lo mejor este hombre A lo mejor este hombre Habla más con Paul Que me hace que alguien de Sporco Y se ha ido de sinko Bueno, si tuvieras una ID, normalmente solo tomas el tren ahí, pero con toda la convocación, eso no es realmente una opción. La seguridad está en alta alerta. Si me preguntes, tu mejor bet es que se sienta bien y esperar que las cosas se sientan. ¿Sienta bien? ¡Pero quiero ir ahora! Ser mi invitado, entonces. ¡Vamos a kill! Si no te has introducido a Billy Bob, lo deberías. Tiene un poco de intel que querías escuchar. Ok. A ver, Billy Bob. Bob y papu. ¿Qué has dicho, perra? ¿Qué has dicho, perra? Vale, nos falta hablar con la chica. ¿Qué has dicho? No te detrás de mí ahora. Sé que sabes. De hecho, no. Al menos, no en exacto lugar. Todo lo sé es que Shinra, por la mayoría de los propósitos, treats materia como arma. Lo que significa que la división de armas probablemente se trata de ello. Y ya que eso está en el baño... Lo entiendo. Así que... Shinra hides su materia de secreto en el baño. Sí, sí. Voy a hablar con ellos, pero me sigue diciendo que hablo con ellos. No, no. No, no. No, no. No tuve bastante el otro día que no tengo que estar en el baño, vale. No, no. No, no. This one will be a empezar. Al que te asumirá esto... Qué reyes. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡He tirado una! ¡Gracias! 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 ¡Que sea más fácil que el Akamprast! Ya no tienes a ver, ¿y crees que es posible? Como es que nos llevamos a nuestra. Nos vemos algo así, si no creamos, ¿lo es posible? Vamos a hacer una charla ahorita Yo estoy pillando la tele, soy muy loca Sí, su mistakes ¿Qué es eso? Eso es eso Pero debería saber Los adoro ¿Por qué? ¿Por qué? ¡En faible! Claro, los simuladores también los tienen que poner con ellos No meterte a pitazos, si es importante ¿Qué es eso? Venga lo que va a reducir pero no sé muy claro que es y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué es eso? No puedo preguntarme en este sitio La chica me suena ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estás vestido como un 5-year-old? Eso es muy raro No hay 100 años Dice Muy raro 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 Un match, 3 kills ¡Heya! Venga ¿Y total? Vale, voy a Oh Oh Dale, vamos a buscar la lucha de polvo Y aquí vamos a ver Aparte Aparte aquí me hace que El peor de los chupers El más afectuero, el peor de los chupers El peor de los chupers Ese está ahí eliminado a la A la Bienes Bienes A la No hay ¡Suscríbete! ¿Qué puedo decir? El talento trompe todo. No importa. Tú todavía me ganas de mi tiempo. Tiene que ser 7 gilas al menos. Como si... Ok. Tengo por aquí este... Esta es mi misión. Aquí se le da un caparazón. Y aquí hay otro. No sé cuántos hay. ¡Elba! ¡Elba! ¿Es para aquí no? Ya lo he visto. ¡Hola! Esa parte de la toda una de las leyes. ¿Cuántos son? ¡Hola, Su! ¿Cómo está esa conversación de tú? ¡No quería disturbiar a nadie! ¡La hija está muriendo de jugar este juego! ¡Y prometí que le enseñe. Pero primero que tengo que enseñar a mí mismo. ¡Ese juego no sucedería antes de Condor! Si queréis, espero que te podáis. ¿Te... te harás? Oh, gracias. Eso sería una gran ayuda. Me voy a detenerme mucho a esto, ¿sabes? Vale, ya. Vale, empiezo poniendo... Me voy a detenerme mucho a lo largo. Me voy a detenerme mucho. 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 Oh, tu eres. No, no tiene este nivel. Oh, no tiene este nivel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oye, cada vez que hagáis un bailecito a poco. Esa fue una próxima. Esa fue una próxima. Vale, el siguiente al que vamos a ir. Va a ser, va a ser allá arriba. Ahí está. No, no tengo la locura. Otra locura. ¿Por qué todos tienen que se parecen iguales? No. No tengo el cat siereno. No tengo el cat siereno. Ha, 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 ha. Hay que convertir a la música de verdad Vamos 3 Vamos a poner el max A ver el siguiente Tengo algunos de cerca Sí, hay uno aquí Vamos a poner este ¿Qué? ¿No te dije que no estoy en el mood? ¿Sabes qué? Bien, ¿por qué no? Me ayudaría a tomar mi mente ¿Por qué no? ¿Por qué no? No? Esa es una rendita, es que... Vamos allá Ah, podría ser así Madre mía 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 ¿Más cosas? Adoro. Como si os ponemos la risa. O lo que yo quiero, la quiero, Yuki. O sea, lo que yo quiero a Yuki. Vale. Siguiente vamos a ir hacia abajo. Aquí. Siguiente... Ahí está. ¿Cómo? Muy bien. Aplausos... Amén. ¿Turtles pueden flotar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... y 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 aunque tengo una cosa tengo la otra y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Vámonos! 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 No, 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 no. I know W's don't really see the distinction, but we do. What was that stuff on the news? About a reactor blowing up and all. No way, that was an accident. It had to be Avalanche. Shh, sorry. What's up? Those guys there are from the Splinter Cell. Splinter Cell? They used to be with Avalanche, but left after a policy dispute. Wow, look who it is. O sea, todo esto es cuando justamente Cloud acaba encontrando si con aire y todo esto. ¿Estás hablando de todo esto? ¿Eso malo hijo de mierda? ¿Estás trabajando en el Wutá? ¿Avalanche no hay nadie? ¡Berrit! ¡No! Hablando de hijos de mierda, escuché que el propio Don Corneo de la WALMAR tiene sus tiendas buscando ti. ¿Es así? Claro, con esto ahora entiendes el porqué luego está donde está la pobre y todo eso. Que se nota que Barret es papá, se nota y cariño que la tiraron también. Y luego Yuffie se pegará a ellos. Queremos salvarlo de Shinra. Mira, 9 de 10 de las personas que viviendo aquí son inocentes, no podemos niveles de su casa para tomar una compañía. Bueno, esa compañía casi niveles de nuestra casa, y ellos tienen que aprender su aprendizaje. Sí, entiendo eso. Tengo que admitir, estoy sorprendido que te acuerdas de trabajar con nosotros. Estoy yo o se está empezando a oscurecer muchísimo todo. Así que, ¿qué es lo que hace esta materia ultimática? Estoy supongo que tienes grandes planes para eso. Como después de lo que nos cobramos? Bueno, más materia que tienes, más más más, más más, ¿verdad? Así que una vez que tenemos la materia ultimática, vamos a ser más 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 que nadie. Estoy supongo que lo que vas a hacer. Ha 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 ha. Y no solo eso, por que se descarga a Shinra H.Q. y descarga la posibilidad de los que se descarga de los que se descarga, no solo nos dará un gran golpe de su morale, pero nos demostrará que, mientras que Wutai se descarga, no nos salga. ¿Es el gismo de eso, boss? ¡Sure es! ¿Ves ese? Bueno, hola ahí, hotstuff. ¿Cómo te guste una foto a la gran taza? Con esos looks, I guarantee, you're golden. ¿Qué te dicen? ¿Ready para ser la queen de la ciudad de la ciudad? ¡Hey! ¿Qué soy yo? ¿Copped liver? Kit no necesita escuchar esto. ¡Vamos a ser una buena chica y cubrir tus ears, ¿vale? ¡Vamos a vivir y trabajar en la más luchadarosa residencia de todo el mundo! ¡Ah, el BUy! ¡El BUy! ¡Oh! ¡ESte, ¡N saw your staff! esto es lo que voy a meter en el culo a la mierda bueno, bueno, me gusta darles una batalla, me gusta lo que hacer, aquí está y vamos allá y 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 Vale. No, boss. With things the way they are, we can't just go strolling up to the front gates. We're gonna need Avalanche to help us bypass security before we can do anything. Yeah. Yeah. ¡Suscríbete! No, creo que se podía ir, ¿no? Aquí hay más... ¡Vámonos! Voy a trabar a la mensajera No, 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 no. Algo mal ha sido pasando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? No, 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 no. ¡Gracias! Sí, bueno... Si las le damos, sí Y ya, bueno... Hola, madre, soy yo de la vida. Y ya... Y ya... Y ya, bueno, él meierna. No, no, no... No, no, no. ¿De dónde se apagará? ¿Con alguna pregunta? ¿De abajo? ¿De dónde se apagará? ¿De abajo? ¿De abajo? ¿De abajo? ¿De abajo? ¿De abajo? ¿De abajo si apagara? ¿Oh no? No, 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 no. De aquí vengo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No puedo porque acercarme No tengo otra vez de repente a los ricos, que tal vez son ricos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh fuck! ¡No me! ¡No me! ¡No me! ¡Quiero la escuelta! ¡No me! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga! 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 ¿Qué podemos ver? No pasa que no estoy mirando Y es que ahí está subiendo ¡Venga! 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 No he hecho nada. No he hecho nada. Es una filipollez. Tengo el botellero. El botellero se pierde la vida si no hay nada. No hay nada. Tengo que ser quieto. Muy quieto. Así quieto como una mausa. Ya sí, está. Buenas tardes. Estoy igual que Torandi. Oh, soy muy buen. ¡Gracias! 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 ¡No se puede pasar ahora! ¡Vamos a poner nuestras reas en la gear! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Logra pensar algún récord o algo? Gracias. Gracias. Vamos. Gracias. 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 No me digas. Otras. No me digas. No me digas. No. ¡Suscríbete al pronto que estás listo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a moverlos ¿Pero dónde se va? ¿Pues pone precisamente o que no? Espera, espera A ver, Mike hizo este por otro Voy a moverlo por aquí Y... Me gusta que la niña vaya vestida como tiene que ser Con un trajetito y todo Vale, continuamos Llevo de todo No me dejo nada Así que vámonos Señorita, cierres el botón del este Creo que se va a salir algo Por lo menos Parece que es ahora o nunca ¡Es verdad que no! ¿Qué tal de operación y ruedas? Especialmente no nos da un desastre Solo sabe que estamos rotando por ti ¿De acuerdo? Aaaaay Me caen bien estos ¡Quieta coñe! ¡Soy la trata del metro! Literalmente Me encantan estos dos Los vasos, seguro que los trajes lo harían también ¿Quién es Melfi? Mi hermana Ella traina bajo tu padre al mismo tiempo que yo Y tenía una promesa ¿Tiene? ¿La cascilla? ¿La cascilla? ¿Qué es eso? Pero un mech Shinra se quedó cerca de un público. Ella tiene que hacer algo. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete!